Bueno, esta es la primera práctica, modulación AM con la base de telecomunicaciones analógicas. Entonces ahí está la modulación, se utiliza osciloscopio, se utiliza generador de onda y se utiliza la placa de telecomunicaciones. Entonces, este es el BCOLEO, que es el que genera la señal portadora, entonces ahí está la conexión. Entonces, estos dos cables es para generar esa señal portadora, que tiene una frecuencia de 100 kHz. Entonces, esto va a la entrada del modulador, a la entrada del modulador, o sea, la salida de la señal portadora va a la entrada del modulador. Esta que dice C es la entrada del modulador. Toca colocar dos cablecitos, uno de acá y otro de acá, para generar esa señal de 100 kHz. Entonces, el laboratorio consiste en generar esa portadora. Se tiene que ajustar esta perilla. Esta perilla que se ve acá es la que me ajusta una señal de 1000 kHz. ¿Sí? De 1000 kHz. Esta de acá, esta perilla de acá, me ajusta el voltaje de esa señal portadora, el voltaje pico a pico. Aquí está el modulador. Entonces, la que voy a modular es la señal que me genera este generador de onda. Este generador de onda está acuadrado a 2 kHz. O sea, la señal que va a modular esa señal portadora es de 2 kHz. Esa está la señal de 2 kHz. Y esa se ingresa en el otro lado del modulador. Es decir, en esta parte. En el M. La salida de la señal modulada en AM es esta que ustedes ven acá. Es esta que ustedes ven acá. Entonces, aquí se coloca. Listo. Y entonces ya, pues en esta parte se calibra el osciloscopio. Se calibra con esta perilla. Esta de acá se calibra con esta perilla. Para cuadrar la señal. Entonces, a medida que yo le voy variando acá esa perilla que acabo de mostrar. Entonces, hago variar esa señal modulada. O sea, que la plaqueta me genera la señal portadora. Y la que voy a modular me la genera el generador de onda. Entonces, esto es un ejemplo para poder explicar cómo es una modulación de señal. Es decir, cómo se genera una portadora. Cómo se genera una señal modulada. En este caso, esa señal puede ser un mensaje de voz. Para que se pueda modular en AM. Amplitud AM. Frecuencia amplitud modulada. Listo. Listo.